Desde tiempos memorables, los beneficios de la sábila han sido conocidos. Sus componentes activos, como las vitaminas A, C, B12 y el ácido fólico, brindan los nutrientes que tu piel necesita. La crema humectante corporal NOA ha sido diseñada con base a los beneficios de la sábila. Sus cristales activos aportan el bienestar y sensación de frescura en tu cuerpo. La crema de extrema humectación NOA evita la resequedad, ayuda en la recuperación de quemaduras solares y difumina las estrías. Crema humectante corporal NOA, la frescura y protección que tu piel necesita. NOA, productos naturales. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.